¡Está buena! Buenas tardes queridos amigos, una vez más aquí con ustedes, después de algunas semanas de estar sin subir contenido, ustedes saben las actividades de fin de año nos estuvieron un poco ocupados, pero estamos aquí nuevamente con un nuevo vídeo bastante interesante, hemos venido hoy a probar unos vinilos muy muy buenos también, más adelante vamos a subir el vídeo de estos vinilos, pero hoy vimos que había chita, el mar está como muy apropiado para la chita y empezamos a tirar carnada y hemos sacado una buena cantidad de chitas pequeñas, medianas, que las hemos vuelto al agua obviamente, pero por ahí una bastante significativa que la van a ver en el vídeo, así que quédense hasta el final, denle me gusta al vídeo y suscríbanse al canal mis amigos, muy bien, y nada, como siempre, consejos, respetemos las tallas mínimas, tengamos una cuota máxima para lo que tengamos que llevar, muy bien amigos, disfruten del vídeo y gracias por su apoyo. Gracias por ver el vídeo. Y aquí estoy con los maestros, estos son los globos de mar. Estos son los que se las saben todas, ahí tiene un pejerrey. Ahí está, ahí está, tremendo pejerrey. Y aquí 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 está, tremendo pejerrey. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Es una buena chica! ¡Es una buena chica! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me metió ahí! Perdón, 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 perdón ¡Ya está! ¡Tremenda chica! ¡Gracias a eso! ¡Gracias! ¡Qué buena chica! ¡A la chiquita la voy a devolver! ¡A la chiquita la devuelvo al agua! ¡Y la grande sí se queda con nosotros! ¡Qué buena chica! ¡Qué buena chica! ¡Uy! ¡Y casi se me ha suelto! ¡Tiene que apagada! ¡Qué buena chica! ¡Qué buena chica! ¡La voy a guardar acá! ¡A mi sitio! ¡Donde siempre guardo! ¡A la precar�ía! ¡Así vamos! ¡Ahora vamos! Un poquito más lejos, por ahí está yéndolo ¡El PCR-ray está por ahí! ¡Ahí está el PCR-ray! ¡Ahí está el PCR-ray! hoy no quiero pecerreír ahí de donde sale otra chica están saliendo todas las chicas pequeñas esperamos que salga la otra mamá mira esto tremendo pecerreír más de una cuarta y mi cuarta no es tan pequeña o no 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 No, 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 no Otra chita Medianita Mediana, mediana También se vuelve al agua Muy pequeñita Otra chita Una chita Un borrachón Un tremendo borrachón Qué bárbaro La chita la devolvemos Y el borrachón se queda con nosotros Este es el cantinero Este es borracho ¿Quieres llevarlo? Ya, ya Mi vida porque es el jefe Quiero conversar con él Por qué chiquita Ay, qué bárbaro Ay, qué bárbaro Borrachazo Ay, qué bárbaro Mira Pero, hasta la cual Ya 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no quiere la grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!